A ver muñecos, todos en fila, todos van a alcanzar A donde quieren mandar al negro, quieren mandarlo lejos de aquí A donde quieren mandar al negro, quieren mandarlo lejos de aquí Pues todo el mundo me está imitando y ya me traen como maniquí Aleo pa' allá, aleo pa' acá, me imitan allá, me imitan acá Un gangoso allá y otro gangoso acá Miren copiones y sinvergüenzas, quiero que escuchen a su papá Miren copiones y sinvergüenzas, quiero que escuchen a su papá El saco está hecho a la medida, a ver a cuánto les va a quedar Aleo pa' allá, aleo pa' acá, me imitan allá, me imitan acá Un gangoso acá y otro gangoso allá A la bola no le quede, no borramos pelotas Señores párenle a su jaleo, cojanse a otro de maniquí Señores párenle a su jaleo, cojanse a otro de maniquí Porque no van así, guau, al raile y así me dejan en paz a mí Aleo pa' allá, aleo pa' acá, me imitan allá, me imitan acá Un gangoso allá y otro gangoso acá A la bola no le quede, no borramos pelotas